Y este es un tema de mucha dificultad inicial y de mucha profundidad de estrés. Por esto creo que Gloria ha escogido a los oyentes de forma que todos estamos de alguna forma comprometidos en la empresa de asistencia y de interpretación de la muerte como un paso trascendental en la vida. Si esto es así, junto durante el año recogeremos en este primer año material para empezar a trabajar, para mentalizarnos y luego ya a partir del año que viene profundizaremos en estas grandes detalles. Lo que voy a decir hoy, no solamente porque el ambiente, el marco que envuelve la ropa llana, asociación de asistencia a los desahogianos. Dime el marco, no hace mucho tiempo que el hombre ha descubierto la muerte como positiva. Bueno, si se habla de la religión cristiana entonces hay otro tema, pero la filosofía no ha descubierto la muerte como positiva sino en nuestro tiempo. Esto conviene que lo sepamos, es decir, que cuando nos metamos a estudiar la historia del contexto de la muerte y de la existencia a los monibundos que mueren, nos encontraremos con problemas muy serios, tanto en el cristianismo como fuera del cristianismo, por una razón filosófica que digo que acaba de cambiar, y es que la muerte no pertenecía a la vida de nosotros. Y eso es todo, lo fundamentalmente, hasta hoy la muerte no pertenece a la vida, sino a la muerte. La muerte es una frontera que rompe la vida absolutamente. Hay algo, hay algo, hay algo, después también lo veremos, lo hay. El hecho de no ingresar la muerte en el concepto de vida, o el hecho de pensar filosóficamente que la muerte no pertenece a la vida, sino que es una ruptura de la vida, o una desgracia en la vida, o un castigo al pecado que hace el cristianismo, o algo que desde la vida no puede ser entendido, hace que la muerte sea marginada en el día. Y las consecuencias las tenemos a la misma. La muerte todavía, la muerte en sí, no la filosófica que estoy explicando, la muerte en sí es desechada, repugnada por nuestras otras. La muerte nadie la quiere, es repugnante, sin por lo menos esto. Y sobre todo la muerte de un ser querido. Y además el pobre ser querido que desgraciadamente sufre la muerte, es un pobre desgraciado que a partir de ahora ni podrá ver, ni gustar, ni tocar, ni tocar. Y es justo, como digo, esta visión, que no es porque la muerte rompe con la vida, y no tiene que ver nada con la vida, sino que es su negación. El hecho de que la muerte se ha visto tan negativamente, desde la antropología, gracias a Dios, ha subido un juicio severísimo, que puede eludiarse así. Una sociedad que no es la parte mirante frente a la muerte, la condenada. La sociedad termina, la estructura ambiental termina. Si no puede mirar, hijo, la cara a la muerte, una sociedad que no es la parte mirante cara a la muerte, es una sociedad condenada. Recordemos además, el hecho que sucede en nuestra sociedad, es que toda persona, cuando va de morir, es normal que se le eche de casa. Se lleva al hospital, va a morir, es normal, además, que no se hable del hecho de la muerte. Siempre estamos denunciando una situación de cada niño. No se hable de la muerte, se escamotea, se camufla el hecho de que esa persona tiene que morir. Y sobre todo, ante los niños o los menos preparados, se hace todo lo posible para que la muerte pase desapercibida, leyendo que hacemos un favor a los niños y no hacemos ningún favor. No que haya que mostrar la muerte descarazamiento, no que olvidemos, pero sí el hecho de que el niño va a entender que la vida es compañera inseparable de la muerte. Estos hechos tan tristes, y que todavía no podemos evitar, y además, digo, eliminamos a los muertos rápidamente, para pasar rápidamente en el cuerpo, por tanto de, por el periodo de contaminación, cuanto por el periodo de contaminación espiritual, no queremos ver la muerte descarazamiento. Este hecho, que está ante usted, tiene el hecho de los propios que decía antes. No queremos morir, porque es una verdad. Este es el momento. En primer punto, yo sabía que la muerte, que es curioso, siempre va unida a dos realidades. La muerte es una trilógica. Nacimiento, sexo y muerte. Siempre va unido, curioso. El nacimiento emparejado con la muerte, la muerte o el nacimiento, no hay nacimiento sin muerte, no hay muerte sin nacimiento, pero además, no hay sexo sin experiencia de vida y de muerte. El sexo hace perder de vista la vida, en el éxtasis, y por otra parte, engendra normalmente el sexo. En las religiones y en las filosofías antiguas, la experiencia de la muerte se hace por el nacimiento, y por la muerte como nacimiento. El nacimiento como muerte, y la muerte como nacimiento. Cuando uno nace, nace, y cuando uno muere, el pasar por el canal de la muerte, es experimentar la muerte como un nacimiento igual, que el niño pasa por el canal de la vida cuando nace, a través de la sangre. Voy a leer el texto, porque es importantísimo, y pienso que Jung fue el primero, sin que ahora sería demasiado, que logró que la antropología moderna, conoce la muerte entre los grandes capítulos de la vida. Esto lo veremos aparte, pero, como estoy enunciando, verdad, esto lo veremos desglosando, era aquí esta de Jung, de Herético, y esta de la antropología, que, en primer lugar, no se estudiaba aparte, la antropología se estudiaba en la filosofía. Es decir, que el hombre interesaba como ser pensante, o como un ser ingresado en el pensamiento. Esto es la antropología. Hoy, desde hace 35 años, en toda Europa, ya hay cátedras, estudios de antropología. Pero, los primeros estudios de antropología, y libros de antropología, que aparecieron, hablaban siempre de la vida del hombre. Es decir, la antropología, el saber sobre el hombre, o la ciencia del hombre, estudiaba siempre la vida. ¿Está bien? Con las consecuencias que acabamos de ver. Justamente porque la vida no pertenece al hombre, resulta que la muerte, como la vemos ahora, le echamos a un rincón, para que la vida no sea contaminada por el hombre. La muerte, por tanto, no pertenece a la antropología. Desde hace unos pocos años, los libros de antropología, cada vez más ingresan la muerte en la antropología. Con lo cual, el hecho solo, ya es filosofo. ¿Por qué una antropología, que es una ciencia del hombre, coloca un buen capítulo sobre la muerte del hombre? Porque la antropología ha entendido que estudiar al hombre, no se puede de forma completa, sino colocando la muerte en la vida del hombre. El hecho en sí, ya es una vez. Así que, un buen profesor de antropología entiende que no puede explicar al hombre antropología, sin explicar a la vez la muerte del hombre, no solo la vida. Es más, esto es tan interesante y tan importante que, es curioso que las antropologías, los textos de antropología, que hoy crecen sobre la muerte del hombre. Es decir, no añaden casi nada a lo que ya sabemos de la vida del hombre, y en cambio crecen, añaden capítulos sobre la muerte del hombre. Porque la muerte va siendo descubierta constantemente. Por eso, el hecho de estar aquí reunidos, el hecho de un grupo que sea entendedor de la muerte, y luego comunicador de la muerte, en buen sentido, y luego guiador de la muerte, el hecho de constituir un grupo aquí tiene mucha importancia para la antropología del siglo XXI, que ya está. Eso significa, poco a poco descubrimos que el hombre no se puede explicar, sí, vamos a ver. Pero el hecho dicho así no significa lo que debería parecer que sí. Insisto, el hombre, según la antropología actual, no se puede explicar, sí, vamos a ver. Y eso, ¿qué quiere decir? Que para explicarnos la vida de un hombre, hemos de conocer la muerte de un hombre. Eso significa más, y eso sí que es importante que yo nos lo diría inmediatamente, es que la vida del hombre no puede ser explicada sino incluyendo a muerte. El primero que lo dijo sin saber las consecuencias que iba a tener era Heidegger. Heidegger apunió una expresión que sonó muy mal en un principio que sabía hoy según yo, me suena mal, el hombre es un Sainz, un Sol, ser para el amor. Lo cual dicho así es difícil. O sea, que yo soy un ser destinado a la muerte, el futuro de Dios. Entonces, no lo sabemos, pero que encima eso sea filosófico, que desgraciadamente, inevitablemente, yo tenga un futuro que es la muerte, bueno, pero que ahora filosóficamente deba ser así es que debe ser así, es que es así ontológicamente, es que el ser del hombre es un ser que camina hacia la muerte por su propio peso. Está en un todo ser para la muerte, de forma que si yo no fuera ser para la muerte, no sería. Lo que hace que yo sea, el hombre que soy, es que estoy destinado a morir, está claro que uno vive en sí, pero habrá que explicar lo que es morir, a mí que la muerte ya. Digo pues que yo soy lo que soy, porque si estoy destinado a morir, si yo no estuviera destinado a morir, ni sería el que soy, ni sería, se le explica a mí. Pero yo creo que un concepto de muerte muy especial, un concepto de muerte muy especial, tan especial, que la vida del hombre solo es explicarle que es de la muerte. Vamos a ver unos textos elementales para cinco años, y te digo que quedarán aquí para luego explotar los grandes, una primera, los textos de Elizabeth Hitler Ross, los iré citando después, y los de Moodle, ya los han leído ustedes, la vida después de la vida, antes de la muerte, también. Si no han leído Alan Boone, han leído, es un libro, es un libro de texto, amigos o parientes, delante de los animales, la vida, y las respuestas de los animales, como amigos y parientes, de los que somos, de la zoología, todos los que nos informan, por lo respetables que seamos, dependiendo de la zoología, todos los animales, amigos o parientes, por ahí viene la fe, ya que como introducción, amigos o parientes, alentú, decían una gran razón, aconsejo que les va a gustar, en primer lugar, y en segundo lugar, les introducirá en él, yo no quería decir la palabra, si vos están, bien, herido, muchas palabras, a ver, porque se viene a contaminar, estaba diciendo, que lo de los animales, muy importante, para meterse, en el círculo significativo, de lo que vamos a decir, la muerte, decía Gabriel Marcel, la muerte, no es un problema, es un misterio, un problema puede resolverse, pero a la vez, el misterio dice la grandeza, del acto, y lo ven, como estamos estudiando, recuerden, que el misterio, solo se aplica, a la divinidad, la energía, y aquí el Marcelo, y también los otros, la muerte, no es un problema, no es un problema, para el animal, si es que no es, o por el hombre, animal, la muerte es un misterio, es que algo, bueno, de indivisión, de interdisabilidad, pero de indivisa, la vida, al cual el hombre, se asoma, poco a poco, es que algo, todo lo puede descubrirse, empezando por la raíz, los amigos o parientes, y, porque el otro lado, por la terminación, que es el más allá, ahora vamos a leer, unos datos de estos, pero si no, quiero empezar, por, esta vida, Cristina Groff, el matrimonio, que lo conocen, seguido, este libro, no tengo, ninguna edición sobre él, pero es indispensable, porque aquí está, todo lo que saben, las religiones, del mundo, no sabemos, los dos Groff, se dedican especialmente, a investigar, los trantes de la muerte, y, a simularlos, sobre todo con LSD, con Groff, trantes de la muerte, y de las experiencias, son cualidades, Elizabeth, también ha hecho lo mismo, esto lo hacen, digamos, con menos estúpulo, que Elizabeth, y los resultados, son los mismos, pero más espectaculares, empiezo por el texto, el texto inicial, que luego comentaremos, muchas veces, por delante, dice Jung, las formas, del simbolismo, religioso, está hablando, del inconsciente colectivo, sobre todo, de los grandes, arquetipos, también hablaremos de, las formas, arquetipas, del simbolismo, religioso, escatológico, escatón, en que ello, significa terminal, puede ser la muerte, el ruido, o la gloria, si creemos en ello, escatón, significa término, escatón, y aportando, significa, la ciencia, que lo elimina, por eso, dice Jung, las formas, del simbolismo religioso, escatológico, referentes, a las últimas cosas del hombre, proceden, fíjense que hace más, Jung, que es un maestro, las formas, del simbolismo religioso, escatológico, moderno, religioso, déjenlo, si les molesta, lo explicaré también, porque no significa, lo que significa, en la religión, de la religión, las formas, del simbolismo religioso, escatológico, proceden, de profundidades, ven por donde vamos, nunca son tu perfil, estas profundidades, son dobles, tanto del individuo, es decir, si quieres ver, por donde yo, temo, o amo, o sufro, o gozo, la muerte, las fórmulas, que yo me imagino, proceden, de lo más profundo de mí, habrás de ir a las cavernas, de mi interior, para buscar, de donde nacen, o donde están las raíces, de estas figuraciones, escatológicas, que yo tengo, que todos tenemos, yo en primer lugar, y en segundo lugar, en, no solamente, en la persona, sino en la raza, son filogenéticas, es decir, que si, vamos a buscar, los orígenes, del simbolismo, armitioso, estatológico, o de la muerte, que hay en el hombre, proceden, de profundidades, humanas, lejanísimas, quizás, quizás, de la animalía, por eso, el propuesto libro, de los animales, a mí, los opacios, aquí hay que buscar, nunca la muerte es superficial, con lo cual, con esta palabra, nunca la muerte es superficial, estamos condenando, toda antropología, que no meta la muerte, en su camino, y, luego, el propuesto libro es superficial, pero, igual, la antropología puede prescindir, de la muerte, en su camino, cuando nos dice Jung, justamente, que la muerte, las figuraciones escatológicas, proceden de profundidades, últimas, en el hombre, y en la raza, humana, a la figura del arte, discogia humana, y en la personalidad humana, sin, aparte de la muerte, sean desviaciones o no, las figuraciones simbólicas, fíjense, además, lo que hay, insisto, repito, para que se quede bien, las formas del simbolismo, del Dios, patológico, procedente, profundidades, y lejanías, eso es muy bueno, porque lejanías evocan mucho, en el marzo, acostúndense a evocar, porque evocaremos mucho, durante años, hay que evocar, tocar con la rica mágica, que se llevamos dormidas, siempre que se iluminen, sin distancia, Jung, que conoce el simbolismo, del inconsciente colectivo, sabe despertar, y ya, las dos palabras, son buscadas, proceden de profundidades, y destacar a buenos, alegóricos, y en todo lo que está pasando, hay profundidades, y lejanías, desconocidas, y ya conocemos algo, y otra cosa más importante, y comunes, es el inconsciente colectivo, hay unas notas, digamos un pentagrama, por lo menos, si no las notas del pentagrama, es común, las notas del pentagrama, o las golondrinas, que se posan en los siglos del pentagrama, estas vienen de lejos, y pueden ser diferentes, entre tú y yo, o entre, el siglo XXVII, que vendrá, y el siglo XXV, son comunes, en acumulación, por lo menos, le pegamos pues, esta idea, y ahora, les voy a leer un ejemplo, de figura, el inconsciente colectivo, nos ofrece, las formas del simbolismo, religioso, escatológico, y estas proceden de profundidades, y lejanías, desconocidas, y comunes, que cuando asistimos, a la prefiguración, de nuestra muerte, supongo que, no, yo como moriré, y como escenario, no me gustaría, de no ser, es muy lejos, habría que buscar, tus profundidades, y luego cuando las tengamos, habría que ponerte horizontal, y buscar, a lo mejor, dos millones de años, para saber de dónde, y cuando tú asistes, o preparas, tu muerte, o la de otro, al saber que están sucediendo cosas, que si vas tirando de ellas, te pueden tener la renta, que te atañeran, en cambio, la vida quizá, en la vida podemos vivir, superficialmente, y puedes tener, por lo menos momentos, en la vida, en los que, lo superficial domine, tirando de ellos, pues no viene nada, es un hilo muy superficial, la muerte, lo que lo inspiras de ella, remueve lo más profundo, lo que más constituye, el hombre está más constituido, por su muerte, que por su vida, sin duda, hay un problema, eso lo diremos, hacérselo en el momento, como material de construcción, que luego ustedes, juntos, construiremos, una visión de la muerte, que sea de última hora, más bien, futura, yo espero que, releamos ya, lo que será la muerte, en el año otro, viene por tanto, de profundidad, de celestanías, desconocidas, se puede asistir, por tanto, a la muerte de otro, de desconocida, por su madre, el hombre, y el queo, en el momento, como efecto, de lo que estoy diciendo, les leo, la página 14, aquí, aquí no hay nada, de especial, de estas experiencias, son comunidades, las iremos viendo luego, pero, fíjense, hay un problema, el que pasa lo mismo, con la vida, la muerte, con el sexo, que lo he dicho antes, el sexo, si que nunca es superviven, y el sexo, es una experiencia, de vida y muerte, a la muerte, tanto, el sexo, ejercido, como no ejercido, supongo que sí, es decir, la construcción sexual, y la evocación, lo que antes llamaban, tentaciones sexuales, las imaginaciones sexuales, o el ejercicio del sexo, experimentan, las mismas profundidades, que la vida y la muerte, por esto, con el LSD, las experiencias sexuales, siempre se emparejan, con la vida, pero es importante, porque como verán, y unirse, entre ellos, cualquier experiencia sexual, es una experiencia, de muerte, pero a la vez, de mal, no será que la muerte, es una muerte, no es una experiencia sexual, ahora, he dicho antes, que la experiencia sexual, es una muerte, con vida, y ahora, comentamos, ponemos la fórmula, no será que la muerte, es una experiencia sexual, con vida, vamos a ver, si es el caso, no, desde el punto de vista, del consciente humano, y luego, en otro curso, es el acelerado, evidentemente, es una palabra, es decir, cuando hablamos de, religión, y la aceleración, él se refiere, en el conocimiento, como sabéis, se refiere, no tanto a fórmulas, religiosas, precisas, cuanto a que, la religiosidad, la capacidad de temblar, ante el misterio, es profundamente humana, y de profundidad, y de profundidad, y de espíritu, por ejemplo, siempre, por tanto, la palabra, nacimiento, muerte, experiencia sexual, o no, es una figuración sexual, para el desierto, cielo, o paraíso, que sin la muerte, no se daría, todos al pensar en el cielo, pensaron en el cielo, después de la muerte, si yo viviera toda la vida, no llegaría, y se encuentra, característicamente, inundado, de una luz blanca, o dorada, muy brillante, el infinito, el misterio, y la divinidad, son de oro, siempre, curioso, pues, que el RSD, la experiencia, de la muerte, provoca, de la experiencia, de la muerte, normal, de los que mueren, de los que mueren, cuando vuelven, hablan siempre, de una luz blanca, dorada, muy brillante, y suele haber, muchas nubes, y arcos, y dislumines, y veras, la muerte, está aliada, siempre, con un paisaje, de los que, cuando llega, la República de Platón, se acuerdan del libro, el libro de él, y de que mueren, y de que la vida, llega a unas praderas, de Platón, en los cuartos, a los que, la naturaleza, se representa, con sus mejores dones, la curación del cielo, en la muerte, es tierra fértil, campos de grano maduro, bellos oasis, y verjeles, jardines exquisitos, laderas flócticas, los árboles, están cargados, de flores espléndidas, y frutos suculentos, las carreteras, están movimentadas, con oro, diamantes, rubíes, esmeraldas, y piedras preciosas, ustedes han visto, alguna vez, el Apocalipsis de Santana, en la visión, de la fecha del mundo, esto no ve, los que, con el LSD, se representa, las fuentes de la juventud, manantiales de agua, de la vida, lagos transparentes, ríos de leche, miel, y aceites aromáticos, llegan, los campos, felices, la arquitectura celestial, es traslúcida, abundan los palacios, cuyos adornos de oro, y piedras preciosas, brillan con luz, tel, los salones, se iluminan con candelabros, de cristal, centri de arte, y se decoran, con fuentes, danzanitas, la atmósfera, está impregnada, de perfumes suaves, y el exquisito aroma, del cielo, como contrapunto, el panorama internal, es negro, yermo, y desolador, curioso, que el hombre, al figurarse la placa, está redescubriendo la tierra, pero es una dimensión, mucho más luminosa, los paisajes del infierno, llenos de cráteres, volcánicos, abismos que se abren, riscos escarpados, valles oscuros, pocos humeantes, recordar la divina comedia, de las previsiones, es de la tendencia, un alucinado, al personal y enrogado, o, este lindo fuerte, los árboles del paraíso, de la vida, y la fertilidad, de los sueldos, tienen como equivalentes, los árboles internales, cubiertos de espinas, dagas y espadas, cuyos frutos consisten, en pallas venenosas, en forma de cabezas, de demonios, en lugar de los manantiales, transparentes, y las fuentes de la juventud, del latín del amor, el infierno, ofrece ríos oscuros, peligrosos, lagos de fuego, estanques malos dientes, y pantalos putrefactos, con arenas movernas, los equivalentes, lúgubres, de los palacios celestiales, consisten en mansiones, tenebrosas, rodeadas de muros, insalvables, es la visión del infierno, es curioso, también lo veremos, más adelante, que ha sido pasada, esto es una cura, perversión total, después de los autores, de la vida, comedia, que ha sido pasada, no después de la muerte, sino al momento de la muerte, leo pues, lo que, la droga, es capaz de suscitar, de visión negativa, de la muerte, en el infierno, pasado, por nosotros, los actuales, a la muerte, los equivalentes, lúgubres, de los palacios celestiales, consisten en mansiones subterráneas siniestras, rodeadas de muros insalvables, pasillos inóspitos y fríos, casi como los de los hospitales, que albergan la muerte, y el aire cargado de un hedor inimaginable e insoportable, talleres llameantes, con enormes chimeneas, y hornos incandestentes, que espacen gases sulfúricos, por las ciudades internas, y aquí hay que decir, para terminar, de este párrafo, que proñado yo, una cosa muy curiosa, ¿cómo es que la muerte, es imaginada, con un cielo, y un infierno? Que a veces, coincide con la muerte, a veces decimos, que la muerte de un culto, de un santo, ya es el cielo, y a veces decimos, que la muerte de un pecador, indesagable, ya tiene que el infierno, y su muerte, porque el hombre, desde siempre, no es que aquí, no hace paz, ninguna revelación, después de la muerte, son los dos polos, ¿por qué no hay ninguna religión conocida, que ponga después de la muerte, solo el cielo, o solo el infierno? Si lo que dicen un poco, verán, esto es, tiene que que lo toque, con una explicación, bastante sencilla, el hombre nunca ha sido capaz, de imaginar, la muerte, como teniendo, una sola salida, con un pared de cielo, el hombre, ha creído alguna vez, en alguna religión de la tierra, y otra religión, en chiquitura, la oportunidad del hombre, ¿en que la muerte, es el final de todo? Sí, cierta, muchas conversiones, muchas conversiones, y hay que pensar así, y en la actividad, desde luego, se han cumplido los escritus, que son los primeros, que tuvieron alguna intuición, de una supervivencia, después de la muerte, solamente, conseguirían la supervivencia, a los faraones, como representantes del hombre, el único, que puede sobrevivir, después de la muerte, es el que tiene el boque, de la divinidad, que es el faraón, los hombres, pueden supervivir, los mismos israelitas, la religión anterior a Jesucristo, en la generación de Jesucristo, no creían en la resurrección, los macabeos, en el siglo II, antes de Cristo, son los primeros, que insinúan, que después de la muerte, puede haber más vida, y aún en el tiempo de Cristo, los satuceos, negaban absolutamente, que después de la muerte, pudieran, digamos, que el hombre ha pensado, que después de mucho tiempo, y en muchos lugares, de la tierra diferentes, que la muerte es el final, que es una suerte, que hayas pensado, porque así se ha visto, obligado, a inventar, y no creáis después, al negar la muerte, que el hombre no se conforme, y al no conformarse, ha creado, una situación de proyección, en lo que vio a la muerte, si alguno nos sorprende, que podamos decir, que la resurrección, o la vida después de la muerte, es una elaboración, del pensamiento humano, que no se asuste, el que se asustó, fue, fue, el hombre, es un ser muy curioso, que cuando se ve derrotado, la mayor derrota, es la muerte, cuando se ve derrotado, no se conforma con la derrota, y entonces, proyecta su derrota, en una sublimación, yo soy un pobre hombre, pero como no conformo, entonces proyecto, ahí fuera, lo que yo no soy, que quisiera ser, y me invento a Dios, yo no es más que, la figura proyectada, por el hombre, que se siente derrotado, el cielo, no es más que, la figura proyectada, por el hombre, que se siente morir, que más quisiéramos, que después de morir, quedar en el cielo, o sea, que estamos entonces, inventándonos un cielo, porque no queremos morir, o porque ya que debemos morir, no queremos acabar con la muerte, y nos ponemos en el cielo, y fue, el hombre, no supo salir de aquí, Dios no es más, que aquello que necesitamos al hombre, si el hombre fuera feliz de verdad, no necesitaría a Dios, y cuando el hombre sea feliz de verdad, la antropología, se comerá la geología, y por tanto Dios no existirá, y cuando el hombre acepte de verdad su muerte, acepte su limitación, no tendrá para qué inventar su cielo, una que maravillosa, el hombre ha posado, a lo largo de la historia, es el que ha echado mano, de invenciones, pero una, invenciones, que le nacían de él, que donde se inventa el hombre, que Dios existe, que unas ganas infinitas de no existir, que donde se inventa el hombre, que después de la muerte, puede haber un cielo, de las ganas que tiene, es decir, que psicológicamente, el hombre es capaz de inventar dioses, el que los lleva dentro, el hombre es capaz de inventar cielos, el que los lleva dentro, es decir, que los cielos, que inventa el hombre, que existen dentro del son real, en el son real, nos vamos cosas a las cosas, si el hombre acosado por la muerte, se ha inventado cielos e infiernos, una vez que el hombre, ha pasado épocas larguísimas, en que cree que la muerte termina contada, y se inventa el hombre, una muerte que no termina contada, ¿por qué? Después de esta muerte, el hombre que cree en la inmortalidad, o en la resurrección, se inventa un cielo y un infierno, porque no hay un cielo solo, ni un infierno, y esto se llama la capacidad de captar la realidad, el hombre que somos nosotros, es incapaz de captar la realidad profunda, como no sea dual, digitalmente, como las computadoras, el hombre no puede entender el mal, sin colocar el bien en el mal, ni al menos, no puede colocar el bien, o entender el bien, sin colocar el mal en el mal, por ejemplo, tu padre es bueno, tu eres bueno, 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 tú no puedes decir con una palabra, lo que te pasa, cuando uno vive, es hermosa la vida, y sí que es hermosa, es hermosa, es verdadero, hombre, las cosas fundamentales del hombre, el hombre no las sabe decir, sino delante, por tanto, lo del cielo y del infierno, dejemos de hablar de misiones, no sabemos lo que es, pero ciertamente es algo tan importante, que solo se puede sentir igualmente, que mi ojo ve, pues sí, más o menos, de todas formas, también se puede apurar, mi ojo ve, tú estás viendo Rusia ahora con tu ojo, oyes tú cuando oyes, y oyes el ruido que se hace ahora en Norteamérica, oyes y no, pues, cuando tú amas, amas de verdad, pero el amor también es fundamental, pero el infierno, asociente de la muerte con el amor, tú amas de verdad, sí, pero sí, hombre, yo no te diré, imposible decir, con una parada, las grandes cosas, bueno, pues, la muerte, es una mezcla real, porque cuando la aprietas, y quieres decir, que hay en la muerte, es lo que se produce en la muerte, lo hace decir dualmente, y toda la tradición, de los que creen en la muerte, siempre presenta la muerte, y por consecuencia, en la forma dual, el cielo es el lucho, arriba y abajo, yo soy el demonio, es lo mismo, yo soy el demonio, no es que sean dos cosas diferentes, son dos formas de decir, nosotros una cosa, y no sabemos, el demonio es la cara negra de Dios, o la cara que nos vemos de Dios, con este monillo, una primera parte, tenemos aquí, una fe, y materiales, que nos podrían aprehensar, todo aquello que estamos diciendo, y pensando, sobre el hombre y la muerte, pero, ya nos acerca una de ella, la muerte, y de este, a aquel mundo de verdades, el hombre, no puede destruir, sino, con contabilidad, yo veo, pero no veo, oigo, pero no voy, amo, pero no amo, no amo, o me aman, ya quisiera irme a la mar, entonces, me aman, pero no me aman, la muerte, produce siempre una dual, segunda reflexión, a la otra, si acudimos a lo que hemos dicho de los animales, tenemos unas raíces, que nos conducen hacia la supervivencia, supervivencia, es una palabra que quiero escribir, porque no contiene nada, es igual que el escadón, escadón es lo terminal, la supervivencia, no debe confundirse con ninguna de estas dos palabras, ni con resurrección, que al sube, tampoco han de confundirse con el que, hacer desigualdad, e inmortalidad, es corriente, que al pensar superficialmente, que confundamos resurrección e inmortalidad, si resucitamos, somos inmortales, que a la persona, que a la persona, que se conviende, que a la persona, que no sólo es sagaz,